Así es, muchas gracias compañeros en Estudios Principales, muy buenos días, efectivamente estamos ubicados en la vía rápida, este es el carril que dirige hacia el boulevard El Cuguay. Las lluvias han hecho que los conductores de vehículos pierdan el control del timón y esto debido al exceso de velocidad, tal es el caso pues de este conductor, de esta camioneta color blanca, no le salió la vuelta, perdió el control y ha quedado encunetado y también en vía contraria. Ahora, aparentemente no se puede observar que este vehículo pues ha sufrido pérdidas materiales, el conductor también, gracias a Dios, está muy bien. De inmediato vamos a tratar de conversar con él, muy buenos días, ¿se encuentra muy bien? Sí, sí, muy bien, excelente. ¿Qué fue lo que sucedió? Permítame, estoy hablando por tres. Bueno, muchísimas gracias, lo importante es que él está muy bien, está fuera de peligro, sí, va a tener que llamar a una grúa para que puedan sacar el vehículo, porque ha quedado encunetado, precaución por favor a todos los conductores de vehículos porque se han registrado varios accidentes de tránsito esta mañana debido al exceso de velocidad y las lluvias que sin duda alguna no son un buen complemento. Nuestro contacto a esta hora de la mañana en cámaras de Alan Velázquez de momento con ustedes.